En la década de 1990, Barcelona fue testigo de un oscuro episodio que se inscribe en la crónica negra española, la historia de Margarita Sánchez, conocida como la viuda negra de Barcelona. Margarita se vio inmersa en una espiral de tragedias que rodeaban misteriosas muertes y desapariciones de personas cercanas a ella. Desde la muerte de su vecina Rosa, hasta la hospitalización de su cuñado y la amiga Piedad, los eventos turbios siguieron un patrón, extraños movimientos bancarios en las cuentas de las víctimas. Sin embargo, su error al dejar documentos incriminatorios en casa de su suegra, llevó a su detención por parte de la policía, revelando su conexión con la compra de sianamida cálcica, un veneno difícil de detectar. Margarita y su hija fueron arrestadas y acusadas de cuatro asesinatos y tres intentos frustrados. Margarita fue sentenciada a 34 años de prisión, aunque no por los asesinatos, que nunca pudieron ser probados, sino por falsificación, robo y lesiones.